Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada es una nueva tierra milagrosa y sagrada Cada vez que mis sueños son echados al fuego la noche me alimenta, la esperanza es un juego Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Cada vez que el desprecio amenaza mi calma el amor se despierta y amanece en mi alma Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada es una nueva tierra milagrosa y sagrada Si te sientes perdido y fuera de este muro es tiempo de aprender una nueva lección Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener valor Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener valor Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener valor sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje sonríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Que, la vida es un viaje Mi padre, mucha vida es un viaje Y tu acerdad, queoir fueron los hombres